Después del partido de Pumas me sentí apenado porque no habíamos mostrado una buena actitud y más en un escudo de mucha tradición, de mucho respeto para el fútbol mexicano y no nos comportamos a la altura. Hoy, te digo, ni he hecho las campanas al vuelo ni mucho menos. Soy un tipo muy tranquilo que siempre trato de poner los pies sobre la tierra y lo único que me comprometo siempre es a que el equipo tenga esta actitud que hoy mostró. Voy a luchar mucho para que este equipo juegue bien al fútbol, pero lo tengo que lograr el día a día y el compromiso de los jugadores. Y simplemente eso, me gusta ganar, sí, sí me gusta ganar. Me contrataron para también tener la responsabilidad de ir por un campeonato, también lo sé y lo asumo. Bueno, hoy las palabras de André, después de la goliza, dice que la lamenta mucho, se compromete a hacer del Toluca un equipo ganador. Y hoy, pues sí, tuvo mucha suerte el equipo del Toluca. Esta es la jugada. Ahí está fuera de lugar. Allá en fuera de lugar. Y de dos. De dos jugadores, del que mete la pelota inclusive. Sí, claro. Es ligeramente menos, preciado. Pero los dos están en fuera de lugar. Y después esta falla fue increíble. Y este, pues sí es un penalti. Sí. Lo toca por detrás. Y el Toluca reacciona bien y marca de inmediato Álvarez. Al rechazar el portero del equipo del Santos. Marca el empate, se pone uno a uno. Vendría después Leo Fernández de esta forma. El jugador desaprovechado del fútbol mexicano. Y marca el gol, juega bien, Leo Fernández juega bien. Es un jugador, le pega bien a la pelota, aparece perfecto. Y al minuto 56 marca el gol. Aprieta Santos. Tiene esta. Esta fue clave. Y el portero es clave en esta jugada. Sí, clara. Fue la clara de gol de Santos. El mudo no sé qué quiso hacer, pero buena acción de García. Igualazo de rigor. Vaya del mudo. El Toluca mejoró mucho. Simplemente hizo cinco cambios. Porque no podía, es decir, el equipo que presentó en CEU no podía volver a jugar. Nada más entró el portero. Jugó Sierra. Jugó Ortega, el defensa central. Jugó Guzmán, te da el derecho. No, García, el portero. Sí. Luis García. No, y Sierra. Sierra el volante defensivo. Sierra el volante defensivo. Jugó Guzmán, jugó Ortega, jugó Leo Fernández. De inicio, otra cara. Otra cara, otro estilo. Ahí va. Por momentos Toluca muy bien. Preciado mejor. Contó un poquito, con suerte, por ese gol del mudo, porque tenía que ser gol, pero jugó bien. Después Rigoleto, Rigolato, Rigoleto. Rigolato. Rigolato hizo un tremendo gol. Rigoleto. En esa jugada, la de García, bueno, el huevo lozano le hizo enorme. No le podía hacer mejor. Porque mira que tiene un buen golpeo el huevo lozano. Y sin embargo ve que entra Aguirre en posición correcta. Amaga se la tocó enfrente. Si Aguirre en lugar de patear, que ahí muy valiente y bien en su recorrido el portero García. Pero si Aguirre detiene la pelota, pasa García y la empuja. Sí. Era medio gol. O la levanta más. Y esa fue la jugada, la verdad fue la jugada de los tres puntos. Sí, sí, sí. Es ahí. Estoy de acuerdo contigo, García. Bueno. El triunfo fue para Toluca. Jaret, ¿dónde estabas? Que no nos contestabas. ¿Qué le pasó a Santos, Jaret? Se fue el internet. Se fue el internet. Ya te escuchamos bien. Se había ido el internet, pero aquí estoy. Te escuchamos perfecto. Qué bueno. Bueno, Santos sigue sin mostrar una cara importante al frente. En la llegada de Caicinha está la salida de Valdés, que se fue a América. Y cambia la ofensiva que regularmente había utilizado Almada en torneos anteriores. Queda el caso de Valdés, junto con el Mudo Aguirre, que ya se había entendido muy bien. Hoy llega Caicinha y ya está de regreso Brian Lozano, que está jugando desde inicio. Y hoy está utilizando mucho a Giraldinho de inicio, es el segundo partido que lo hace. La verdad, Giraldinho no está en su momento. Y el Mudo es un jugador que... Ni yo. ¿Se escucha? Sí. ¿Estoy bien? Sí, Chilis. Ah, perdón, perdón. El Mudo, el segundo tiempo que entra, junto con Jordan Carrillo, creo que le dan un poquito más de movilidad, de más arrastre al equipo al frente, le ayudan más a Brian Lozano. Tuvieron algunas oportunidades, el segundo tiempo creo que lo jugó bien Santos. Como para mínimo haber empatado el partido antes de que anotaran el tercer gol, que fue un golazo. Lo comentaba muy bien Rafa, el gol que tiene ahí en Mudo a pase de Brian, que hace muy bien recorrido el portero de Toluca García, y le evita el gol del empate. Tiene que cambiar y mejorar muchas cosas el equipo de Santos, sobre todo encontrar el gol al frente, porque le está costando esa parte ofensiva a Santos, y mientras no le encuentre, difícilmente podemos ver otra vez a Santos en la liguilla. ¿Perdió Santos con la salida de Valdés? Sí, obviamente que pierde una opción más. Hay que recordar también, José Ramón, que Brian tenía más de un año sin jugar, y el equipo ya se había adaptado a jugar sin él. Hoy llega, no llega en su mejor momento, aunque ya tiene ya unos tres meses más o menos listo para jugar. Pero el estilo que estaba utilizando Santos ya era prácticamente otro, ¿no? Hoy, con el cambio técnico, el equipo está cambiando muchas cosas. Ya no es tan vertical como lo era antes, y tiene que adaptarse a un nuevo estilo de Caicinha. Así es que hoy lo veremos, creo, costándole un poco en este torneo para conseguir los puntos necesarios para calificar. Hugo, ¿tuviste el partido de Santos contra Toluca? No, no tuve la oportunidad, vi el resumen igual, José Ramón, y en este caso me dio gusto por Nacho Ambriz de que haya limpiado esa imagen que dieron en... En Seú. Se fue. En Ciudad Universitaria. Bueno, Chelis, ¿qué potencial le ves a Toluca? Perdió por goleada y ganó hoy 3-1 a Santos. Es el técnico, me voy más allá, es el ser humano que más rápido aprende las lecciones. Y aprende las lecciones porque no tuvo un conjunto, no tuvo un equipo, no tuvo una defensiva, y los equipos se hacen a partir de abajo. Hoy cambia de los 5, hoy cambia a 3. Lo hace fuerte defensivamente, lo hace fuerte en su contención, y adelante tiene gente que le resuelva los partidos. Todo lo contrario a Santos. Santos rompe un proyecto con este cambio de técnico, rompe un proyecto que venía haciendo el señor Aldama muy bien, con jóvenes. Nunca el Santos, la temporada pasada jugó con 7 extranjeros, ya lleva dos partidos que jugaba con 7 extranjeros. El proyecto de sus fuerzas básicas y sacar jugadores y sacar jóvenes, lo rompieron totalmente, y entonces ahora hay que adaptarse a estas nuevas temáticas. Yo creo que la mejor contratación de Pachuca es Aldama, y la mayor contratación de Santos es Caixinha. ¿Por qué? Porque rompen un proyecto, sí, Aldama. Aldama, Aldama, rompen un proyecto bueno, que tenían, lo rompieron, lo deshicieron. Almada, 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 Almada. Y ahora que ahora Almada va a triunfar en Pachuca con la misma fórmula que triunfó en Santos. Espero, Chilis, que no sea nada serio lo del ojo, Chilis. Me duele verte así. Sí, señor. No, ya, destapó una botella así. No, no, no destapase ninguna botella, ¿no, Chilis? No, 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 puede ser un refresco, puede ser un refresco. O el corcho del champán. No quise decir de vino, de refresco, pac, potó. Bueno, bueno, bueno. En el gas. Felipe Ramon Rizzo, platícanos. Bueno, José Ramón, pues después de lo que hizo César Ramos en el bar, como bien lo mencionaste, pues lo premiaron dándole hoy en Toluca un partido, ¿no? Para que, eso te hace enojar, lo sé, andas enojado con César Ramos. Pero igual, yo creo que también es un arbitraje de muy bajo nivel. No anda en su mejor momento César Ramos y está convocado para ir a la Copa del Mundo y tiene que mejorar para llegar con mejor nivel a su segundo mundial, ¿no? Pero sí, hoy no fue mucho. Este es el fuera de juego de ayer, ¿sí? De Guiñá. O sea, que en el momento del toque es milimétrico. Pues este está más. Por favor, este está más en posición de fuera de juego que Guiñá ayer. Digo, los dos son fueras de juego. Uno sí se sanciona y otro no. Y este es el penal, que haya un ligero contacto, que es el que hace que salga de balance el jugador de Santos y de ahí el bar decide que se sancione. No anda bien César. Creo que tanto en el bar como en el árbitro central le hace falta mejorar bastante. Es un buen árbitro. Digo, no es el mejor árbitro en este momento, pero creo que debe de mejorar bastante en su camino a la Copa del Mundo. Va a dirigir Estados Unidos-Canadá, que es un partido muy bravo y hay que recordar que ahí no hay bar, entonces tendrá que mejorar mucho tanto en la liga como en su camino a la Copa del Mundo. Ya que habló de Estados Unidos-Canadá, Canadá perdió a este chico Alfonso Davis por varias semanas. Pero si el bar no está, para mí creo que eso ya no es culpa de César. Muy serio, ¿eh? Por problemas ligados al COVID. Sí. Bueno, y es uno de los estrellas del equipo de Canadá. Inflamación de corazón muy grave. Comentaba algo Jaret José Ramón. ¿Quién? Jaret, ¿no? Me parece que estaba comentando algo. Sí, 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 sí. Sí, que decía que el gol, es cierto, está ligeramente levantado, preciado, pero es una situación complicada, tanto para el juez de línea como para el árbitro central. Y ahí creo que es más error del VAR que de César el darlo como bueno. Yo no lo culparía ahí al árbitro central. No, César estuvo mal en la cancha, mal en el VAR. Lo hubieras visto el viernes, Jaret. Pero fue a revisar al monitor. Sí. Ahí es donde es lo que no se entiende, ¿no? Porque la decisión es del árbitro. Si tú vas y revisas en el monitor, yo creo que ahí se tenía que haber percatado de que sí había dos jugadores adelantados. Uno de ellos convirtió el gol. Es fuera de lugar. Vamos, Rafa. Junto con Hugo Sánchez y todos los demás, Jaret, por supuesto, Chilis y ustedes dos. La Supercopa de España hoy en regreso. Al final, entre...